Los Santos Los Santos Inocentes Los Santos Los Santos Como burros El mundo sigue siendo Claro El mundo sigue siendo Loro Sons Los únicos Santos Inocentes Santos Inocentes Santos Inocentes Santos Inocentes Y por muchos Pantarían Nuestro ofensor Y Por muchos Pantarían Una revolución Viven Viven En la pobreza Viven En la pobreza Viven Trabajan 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 Como burros Como burros El mundo sigue siendo Claro El mundo sigue siendo El mundo sigue siendo Loro Trabajan 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 Gracias.